15 de febrero de 2023, es una fecha para recordar en el mundo del atletismo mundial una de las míticas marcas de las pruebas de medio fondo y fondo fue atacar la distancia sería la de los 3 mil metros en pista cubierta existiendo un talento impresionante en la línea de salida la euforia del público sería más que notoria al contar con la oportunidad de presenciar a varios de los mejores exponentes del atletismo mundial intentar rebajar una marca tan intensa como la de 7 minutos 24.90 segundos del legendario corredor keniano Daniel Komen de entre los nombres de la línea de partida destacaban el etíope Lamecha Yirma el español Mohamed Katir o el americano Grand Fischer como los posibles opcionados a quebrantar el techo mundial desde un inicio fue más que evidente el hambre que tenían los atletas por hacerse con el récord de la especialidad se dio el disparo inicial y con pacers más que cualificados cruzarían el primer parcial del primer kilómetro en 2 minutos 28.49 segundos lo que indicaba que los corredores se encontraban al límite para poder hacerse con el récord con un pronóstico cercano a recorrer la distancia en 7 minutos y 26 segundos muy cerca ya de los 1800 metros fue el momento en el que los pacers salieron de la competencia para dejar comandando el ritmo al etíope Lamecha Yirma quien desde ese punto partiría con un poco de desventaja ya que la velocidad se vio reducida en cerca de un segundo por kilómetro pasando los 2000 metros en 4 minutos 58.38 segundos lo que dejaba la deriva el derrumbe del Aplus Mark puesto que sería necesario un incremento exponencial del ritmo para las últimas 5 vueltas y en las instancias finales de la competencia solamente Katir era capaz de mantenerse al ritmo de Yirma y en unos últimos 1000 metros que fueron recorridos en 2 minutos 25.43 segundos en donde la competencia se vio decidida en los últimos 200 metros el récord se vio rebajado en manos de Yirma en poco más de un segundo parando los relojes en 7 minutos 23.81 segundos un hecho histórico en el que Katir quien llegó con una escasa diferencia de Yirma establecería la segunda marca más rápida de toda la historia 7 minutos 24.68 segundos se rompió un récord que duró más de 25 años lo que augura un gran presente para las generaciones actuales del atletismo pues están en un nivel espectacular ya que dos corredores fueron los que mostraron estar preparados para romper una marca tan icónica como esta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!